Largaron el premio Miss Negotiation, tercer turno. Sale resueltamente a hacer la volantera por el lado interior de la pista del 5, estira tres cuerpos de ventaja sobre el 9. La tercera ubicación viene corriendo por dentro del 2 en la cuarta ubicación, cerca del 3. A 4 largo lo viene haciendo el 8, esta viene presa yendo al número 6. Más atrás el 10 y el 11. Van en busca, ya verá señal, indicatoria de los 800 metros. Como puntera el 5 enseña el camino, cuatro cuerpos de ventaja sobre el 2 y el 9. Más atrás en la cuarta ubicación viene corriendo el 3. Esta viene presa yendo al 8 que gana Terreno. En la quinta ubicación viene haciendo por el lado interior de la pista el 6. Enfrentan las competidoras, la señal, indicatoria de los 500 metros. Hacen el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes. Como puntera el 5 enseña el camino. En su busca, gana terreno abierto el 6. Más atrás el 8 por el centro de la pista el 9. Descuentan los últimos 300 metros para el disco del 6 enseña el camino. Abierto el 8, va resueltamente, busca la vanguardia. En larga carga viene atropellando por el centro de la pista el 4. Más atrás el número 1. Descuentan los últimos 120 metros para el disco. Y va a haber lucha en los tramos finales. El 6 medio cuerpo, ventaja sobre el 4. Quisita abierta, pocos metros, pero el 5 con lucha en los tramos finales. Cabeza, cabeza, por dentro el 6. Pequeña ventaja sobre el 4. Tercera medio cuerpo, el número 1. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!